Hey, muy buenas a todos, ¿cómo están? Mis cuchillitos míos, espero que se encuentren de lo mejor. Una vez más, vamos a comenzar la aventura. Desafortunadamente en el capítulo anterior hubo un pequeño problema y se dejó de grabar. En realidad yo pensé que se estaba grabando, pero desafortunadamente no. Y pues tendré que mostrarles lo que se hizo. Lo que pasa es que con la tecla que grabo, cuando le puse nombre a nuestro pollito, a nuestro pato, se terminó de grabar. Porque esa era la tecla que utilizaba para grabar. Y pues nada, es eso y pues a mostrarles los avances que se perdieron en el capítulo anterior. Muy bien, para empezar obtuvimos obsidiana, un poco de obsidiana e hicimos una mina. Lo cual estábamos explorando por aquí. Pero nada más, eso y que casi moríamos en aquella ocasión. Estuvimos juntando recursos. De hecho, hubo unos cuantos monstruos que estuvieron ahí en nuestro camino. Lo típico. Y pues nada, recoger recursos, conseguir carbón. Y si encontrábamos diamante, pues que mucho mejor, ¿no? Encontrar diamantes y así obtener más niveles de experiencia. Desafortunadamente diamante no hemos encontrado aún. Eso está muy cruel, pero pues ni modo. Es lo que hay, es lo que se tiene. Y pues nada, a avanzar. Como verán, la mina está muy grande. Está bien. Oh, espérame. Voy a agarrar un poco más de esto. Vamos a ver. Como experiencia nos viene muy bien, la verdad. No, no está de más. Este, tener un poco más, un poco más para, para lo de la caña. Igual, si alguien se percató, de cambio de lo anterior, fuimos a pescar. Y es que por este lado, se oyen bichos raros. Y, pues, me da curiosidad saber que están por ahí. Nada más están andalata. ¿Qué es esto? Andeniza. ¿Dónde está la grava? Ok, aquí está la grava. Necesitamos grava para, para grabar, no. Este, necesitamos grava para hacernos nuestra, ¿cómo se dice? Nuestras flechas. Para seguir explorando, porque vamos a dejar ya este lugar. Este, solemos dejar, este, los lugares. Y ya viene siendo hora de que este lo dejemos, porque ya llevamos mucho tiempo aquí. La verdad, este, este mundo está muy grande y, pues, la verdad, hay que terminarlo, explorar. Hay que encontrar, este, muchas cosas. Y, pues, nada. A seguir. Vamos a ver si, si encontramos grava o diamante ya de pérdidas. La verdad es que me gustaría encontrar diamantes o grava. No estaría nada de mal. Vamos a seguir picando un poco más por aquí. A ver si tenemos suerte. De hoy, de hecho, se oye como una especie de río en alguna parte de aquí. De hecho, me parece muy curioso. Y, nada. Vamos a ver si tenemos suerte y la providencia nos sonríe. Pero, aparentemente, parece que no. Que no por el momento, pero no nos vamos a rendir. Nosotros somos unos luchadores y vamos a ver si podemos encontrar este, esos diamantes. De hecho, por aquí se oye que hay lava. Y, si de paso encontramos, pues, hierro, también eres bienvenido, la verdad. Vamos a ver, un poco más. Llevamos 17. No es mucho, pero... De eso a nada. Que nos viene de maravilla, la verdad. Uh, una cueva. Igual lo exploramos. En realidad, no tenemos mucha prisa. Uy. Ok. Uy, no, 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 no. No, no. Ok. Este... Tenemos que tranquilizarnos un poco. Una cosa... Una cosa así. A ver. Vamos a dejar... Esto. Esto de aquí. Vamos a comer. Vamos a tener esto preparado, por si algo. Vamos a ver. Es que... Es que, mira. ¿Dónde estás, esqueleto? Estaba aquí abajo, la verdad. Bueno, parece que... Ya nos deja en paz. Aunque yo le iba a dar su lección, ¿sabes? Le iba a dar... ¡Pum! ¡Pau! ¡Chaca, chaca! ¡Pum! Lo iba a matar. Ya no iba a saber ni a qué lo golpeó. Vamos a ver. ¡Uh! ¡Oro! Vamos a ver si puedo. Disculpen. Claro. Hay muchos carros aquí. En todas partes se oye. Los humanos no pueden vivir sin carro. Ya, la verdad es que no los uso. Yo uso el transporte. Es una psicológica. Y cuando tengo que ir a la escuela me voy caminando. Por salud. Pero igual por una emergencia no estaría mal, ¿sabes? Así no tienes que depender de los taxis ni nada, pero... Cada quien. Vamos a seguir explorando por este lado. ¡Uy, uy, uy! Ahora sí sales. Ahora sí sales. Ah, ¿verdad? Ah, mira. ¡Ey! Déjame en paz. Ahora salen los dos. ¡Qué bien! ¿Tú qué? ¿Eh? ¿Qué me mira? Eh, sí. Que te quemes. ¿Cómo es posible que te ataquen así tan cobardemente? Oye, es como una especie de estrategia. Porque en realidad el otro monstruo pudo haber salido cuando se le hubiera dado la gana. Pero prefirió salir ahorita precisamente que salió el otro y atacar en equipo. Que eso es estrategia. Y lo demás... Un montería, chicos. Ok. Ahora quién me ataca y de dónde. Ven. Que andas muy alegre, ¿no? ¡Oh, agua! ¿Viste? Es una estrategia. Se metió a la lava solo para darme un flechazo de fuego. O sea... O sea... ¿Ves? El nivel de maldad que tienen estas criaturas. Es un orden. Me gustaría tener... ¿Cómo se llama? Pero parece que no. Que no tenemos suerte por aquí. Bueno. Igual vamos a explorar otra área. Vamos, vamos a explorar. ¿Qué es esto? Andeniza. ¡Uh! Amigo. Oye. Qué bien, ¿no? Y esto hasta parece... Como hecho a propósito. Pero bueno. Ah, no. La graba no. La necesito. Uno. Dos. Tres. Cuatro. No. Cinco. Seis. Siete. 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 Ok. Quito la arena. Vengan diamantes. Siete. Tres. Seis. No sé si con esto me bastaría, la verdad. Pero lo que sí sé es que voy a agarrar un poco más de carbón. Un poco de más de carbón. ¡Ay, carbóncines! Los carbóncines no nos vienen nada mal, la verdad. No nos vienen nada mal. Un poco más de carbón. Oye, pues qué bien, ¿no? Encontramos... ¿Cómo se dice? Carbón. No, diamantes, diamantes, diamantes. Ok. ¡Uf! Oye, pues... Eso es tener suerte, ¿sabes? He estado buscando los diamantes por un buen rato y... Es que miren el tamaño... Cueva, cosa. Lo que hice aquí está enorme. Enorme, chicos. ¡Uf! Esto... Se me hace que no lo piqué. Vamos a ver, vamos a ver. Ahora sí. Oye, es que creo que aparecen por diferentes lados, este... Los... ¡Uy! ¿Te imaginas si hubiera habido algo extraño aquí? ¡Oh! Que se me hace que piqué aquí, pero no me llevé esto. Vamos a ver. ¿Cuál es la salida? Ah, me confundo. Ok. Eso da miedo, la verdad. Maldito monstruo. Es que da súper miedo estos pasillos. Así como terroríficos, miren. Ok. Vamos a ver. Uno, dos, tres... Y vamos a picar para este lado. Vamos a ver si tenemos un poco más de suerte. Bueno. Que no nos viene mal. Mejor como poco, la verdad. Que... No sé si... Vayan a salir esos bichos otra vez. Y me quieren liar todo este problema a mí. La grabamos bien excelente. Sí, sí. Ahí viene el otro pedernal. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Vamos, vamos. Vamos a picar. Y esto se conecta. Porque aparentemente ya he estado aquí... Buscando los diamantes. Yo suelo poner... Mmm... Siete antorchas. Para... Buscar en línea recta. Y si no encuentro lo que estoy buscando... Este... Pues lo dejo así, simplemente. Y me paso a lo que sigue. Un poco más, un poco más. Que no nos viene nada más la experiencia. Vamos a ver. Ahora, sí. Aquí sí que hay carbón, eh. Sí que hay carbón. Carbón. Sinis. Uh. Uy, uy, uy. Ahora sí. Vamos a seguir explorando un poco más aquí. La cueva. Yo sé que debe de haber diamantes en alguna parte. En alguna parte... Mmm. Hasta debería de hacerme una pala. Pero... No, me da flojera. Mmm. Mmm, mmm, mmm. Mmm, mmm. Vamos a ver. ¿Qué hay aquí? Igual, si... No pico esta parte... Luego salen diamantes o algo. Y luego voy a decir... Oh, ¿por qué? ¿Por qué no exploré por ese lado? Sí, allá van más carros, sí. Ahí también mata algo, ¿verdad? Típico. Yo suelo morir mucho en lava, ¿sabes? Vamos a ver. Uy. Y por tonterías como estas. Vamos a ver, vamos a ver. Quiero salir, quiero salir. Más carbón. Más, más, más carbón. Más. Más carbón. Vamos a ver si tenemos suerte. Pues parece que diamantes no vamos a encontrar. Ya he estado aquí un buen rato. Así que voy a dejar la parte de la minería. Y voy a seguir... Este... Con la parte de arriba para seguir explorando, encontrar algo. Igual cojo todo lo que tenga que ver con experiencia. Vamos. Un poco más. Y como no ocupo la redstone, pues la voy a tirar. La diorita. El saco de tinta. La amapola. Ok. Pues me voy. Me voy, me voy, me voy. Ok. De hecho no tuvimos suerte. Con los diamantes. Nada más siete. Eso es poco. Pero bueno. Y de hecho aquí debería de hacerme una especie de escalera. Así para subir y bajar. Mucho más fácil. Eso sería genial. Sería súper. La verdad. Pero bueno, no. Por el momento no podemos. Así que nos vamos a aguantar un poco. Y aquí hay más. Uy, uy, uy. ¿Qué fue eso? Ok. No me asustes, chico. No me digas que es de noche y arriba. No, es de día. Este está bien loco. Se le ocurre salir de día. Está bien loco este tío. Vamos a ver. Vamos a deshacernos de los materiales. Que no necesito. Disculpen si oíen los clics. Tan fuertes. Vamos. Un poco más. Ya casi. De aquí creo que ya puedo saltar. No, no pasa nada. Vamos. Uy, uy. Ok, 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 ok. Vamos a ver. Vamos a meter los materiales. Oro. Que se venga el pollo. Y... No, 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 no. Y el hierro. No, no. Espérate, espérate, tío. Vamos a poner esto más o menos así. Lo vamos a dividir en unas cuantas partes. Es que dura más. Si lo hacemos de esta manera. Y así puede ser mucho más eficiente, supongo. Vamos a ver. Ahora sí. Vamos a ver. Listo. Ahí está. Ahora sí. Uy, que se cocine. Muy bien, muy bien. Ok. Vamos a dejar aquí un rato al pico. Y vamos a ver si tengo diamantes. O no tengo. Pero lo que sí tenemos es las cañas. Irrompibilidad y reparación 3. Reparación y rompibilidad y reparación. Rompibilidad y suerte marina. Rompibilidad 3. Suerte marina 3. Reparación. Irrompibilidad, suerte marina y reparación. ¿Cómo le vamos a llamar a nuestra caña? ¿Cómo le vamos a llamar a nuestra caña? Dame el libro. Ok. Listo. Dame el libro. Se llama esta caña. Genial, ¿no? Vamos a pescar un poco. Y quiero el libro. En serio. Necesito un libro de encantamiento. Porque la verdad hace mucho que no me da nada. Bueno. Uy, ahí viene. Un pescado. No, 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 no. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ah, por aquí tengo un enúfor. Y vamos a hacer... No. Y de hecho, ya no vamos a pescar de este lado. Ahí está súper peligroso. Ahí viene. Me muero. Y, pues, adiós. Pero no. En serio. Después de hacer una flecha, ¿sabes? Los pollos se mueren. Así nomás. A punta de golpes. ¡Juepa! Ok. Hubiera quedado genial que hubiera caído exactamente en esa parte, pero... Pero no fue así. Vamos. Ahora sí. ¡A pescar! Vamos a ver qué tanta suerte tenemos. En serio, que necesitamos algo bueno. ¿Quién va a ser el primero? Eh, pescadito, 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 pescadito. ¿Dónde están? Ok. Pues, nuestra idea... Siempre digo nuestra idea porque siempre los tomo en cuenta ustedes. Me parece importante. Yo, de hecho, leo sus comentarios y... Y los... Y llevo a cabo las cosas que me comentan. Por ejemplo... Vamos a explorar por allá. Vamos a explorar... No sé. A ver qué... Que nos depara la suerte. La suerte. Quizás debería de volver por aquel lado. Pero no, porque por aquel lado ya hemos estado. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo, chicos? Vamos a ver. Aparentemente, no hemos tenido mucha suerte con los tesoros del mar. Hasta el momento solo hemos obtenido pescado. Bueno. Ya es algo, supongo. Por así decirlo. Pero me gustaría tener alguna otra cosa. No sé. No sé, sería genial. Y... Ya está anocheciendo. Y la verdad es que no me gustaría enfrentarme con algún bicho raro. Así que... En cuanto pesque algo ahorita... Este... Voy a ver si me puedo hacer una cama. Porque la verdad no quiero enfrentarme a monstruos. La vez pasada me mataron y me mandaron hasta la quinta casa. Y pues estuvo muy difícil volver hasta acá. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos. Tiene que ser... Este tiene que ser el bueno. Ahí viene, ahí viene. No. Puro pescado. Este pescado no vive el hombre. Vamos a ver... No. Genial. Se pone a llover, ¿eh? A mí sí que me gusta la lluvia. Es como... Relajante o algo. Supongo. Vamos a... Quitarnos las cosas que no ocupamos. Bueno, esto sí. Esto sí que me lo pego. Vamos a ver... Vamos a ver... No, no tenemos nada con que hacernos una cama. Tenemos hierro, tenemos pluma, tenemos hilo, tenemos etiquetas, tenemos palos, pero nada de nada. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a tener que explorar un poco. Voy a ver... ¿Cuánto cuesta... ¿Cuánto cuesta reparar esta espada? La espada del juicio final. Aquí ya está. Dos, tres... ¿Tres? En este caso me hago una nueva. Vamos a ver si es justo para unos pantalones. Si... Si... Aquí ajusto para pantalones. Ok... Ok... Es la primera vez que estamos... Full diamante. Es genial. Tenemos... Respiración 3 y... Proyección contra proyectiles 1. Para los que son nuevos y acaban de... Unir al... A nuestra... A nuestra granada. Vamos a dejar esto. Vamos a ponerlo aquí. Y... Vamos a ver cómo nos va con... El tema de la grava. Vamos a poner... Un poco por aquí. Necesito. Ahí está. Más pedernal. Quizás... El pedernal sólo aparece... Cuando lo necesitas. Ok... Vamos a ver si tenemos más suerte. La verdad es que sí me gustaría tener el pedernal. Y... Como está lloviendo... Y... Es lo único que voy a ver por el momento. Hey, señor Creeper. Qué tipo tan desagradable, la verdad. Llega por ahí... Explota todo. Se cree el rey del mundo. Pero bueno. Qué le vamos a hacer. Son muy creídos. De verdad, señor Creeper. Muy creídos. En serio. Son unos tipos... Desagradables. Uf, 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 uf. Hey. ¿Cómo estás, amigo? Uf. Uf. ¿Qué es eso? Eso me dio miedo. Eh. ¿Dónde está el sujeto? Es que no puede... Es que no puede... No puede irse de ninguna parte. Ok. Bueno, por aquí lo vi. De hecho, voy a explotar a este amigo. Vamos a ver si lo puedo explotar. Uno, dos, tres. Vamos a ver. Oh, uf, uf. Uy, uy. Bueno. Me asusté tanto que hasta quité los audiculares ahí para estar grabando. Es que eso estuvo súper fuerte. Vamos a ver. Vamos a ver dónde están los demás bichos porque si no me van a querer agarrar en correr. No. No, Patu. No. Patu. Siempre te llevaré aquí. Zombie. Maldito. Es que aparentemente entre más poderoso eres, más te quieren joder. No sé. Supongo que es una especie de regla o algo así. Es que precisamente Patu se puso ahí. No puedo creerlo. Y Patu. Viejo. Porque... Ni modo. Patu, te recordaremos con cariño. ¿Sabes qué sí me gustaría tener? Algún libro con protección. Contra explosiones. Pero no tenerle tanto miedo a los... A los creepers. Que... Me estoy hartando de que estos bichos... Cuando llegan, Fugum te explotan y te matan. Y lo peor es que no te avisan. No hacen ninguna especie de ruido. Así que puedes identificarlos fácilmente. Porque debes de estar atento buscando en todas partes. A ver si sale un maldito creeper que te quiera explotar la cara. Pero ni modo. Vamos a ver si tenemos más suerte con el Pedernal. Y si por alguna extraña razón... Pues se para aquí de... Se para de llover. La verdad si me gustaría que lo hiciera ya. Vamos a ver... Un poco más. Ehm... Ehm... Que me quiero hacer... Un mechero o algo. No sé. En serio lo difícil es que aparezca un poco de Pedernal. Ahí está. Vamos a ver. Yo pensé que era una araña. Tío, por asustarme te vas a morir. Ah... Ok. Vamos a... Ok. ¿Por qué hay tantos? Están por todas partes. Estos bichos. ¿Y tú qué? ¿Eres un familiar? Ok. Araña, araña, listo. Señor zombie. Señor zombie. La verdad es que no sé si siempre han salido tantos zombies aquí. Yo no me acuerdo. Lo que sí me hubiera gustado es encontrar al Enderman y patearle su trasero. Eso se vio muy cruel. En el ring, en el ring. Eh... Se vino el ring. Eh... El amigo. Se nos acaba la armadura así de chifre. Vamos a ver. No tengo dónde echarlo. No tengo dónde echarlo. Adiós florecilla. Listo. Para afuera. ¿Y aquí qué hay? ¿Ya nada? No. No. Pato linda. O... No. Pato linda se llama. De hecho, fue por ella que el capítulo de ayer se acabó mucho más rápido. Ah. Ni modo. Nos vamos a deshacer de... Pues... Voy a dejar... ¿Qué serán? Esto. El carmón. La obsidiana. Esto se va... Los huesos. Los huesos. El pescado. El pescado. De hecho, muchas cosas se van a ir. Uop. Ahí está. Ay, amiguito. A ver. ¿Dónde estás? Ven. Que tú... No me quieres matar. Ven. Ven. Tonto. Que me quiere matar el tío. Vamos a ver. Adiós. Vamos a poner esto por aquí. Ok. En serio. ¿Quién más? A ver. ¿Quién más? Ok. Adiós. Y esto que se queda por aquí. Adiós. El saco de tinta. El pollo. No sé. Estos pollos estarán en mi corazón. La pólvora. Desafortunadamente no ocupo el pantalón. Ojos de araña. La madera. Tampoco. Vamos a ver. Un poco de madera. Me la dejo por si hay algo. Un poco de madera. Y parece que... Todo lo demás sí se ocupa. Listo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos los palos. Tenemos las plumas. Y tenemos el pedernal. 50. Ok. Unos 50. Voy por... Una. Este no me soltó. Y este tampoco. ¿Plumas cuántas van? Una nada más. Ok. Ok. Vamos a dejar unos cuantos. Aquí para que no digan que nos acabamos su especie. Aunque de hecho sí hemos matado un montón de pollo por todo el camino. Bueno. Pues supongo que con esa pluma tendrá que bastarme. Vamos a ver. Ahora sí. Vamos a ver. ¿Cómo nos da? ¿Cuántas? Cuatro. Ok. 54. Ahí está. Palos. Nos llevamos la TNT. Nos llevamos esto. Nos llevamos la pólvora. Nos llevamos la queña. Las esmeraldas. Las etiquetas. La carne. El pedernal nos ocupamos. Uh. Mira. Tenemos aquí... Pues vamos a ver. Ya. Ya que estamos. Tenemos la pluma. Tenemos esto. Esto. Y ahora ya no tenemos pedernal. Nos llevamos la caña. Nos llevamos la caña. Nos llevamos esto. 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 Los cueros. Supongo. Nos llevamos el pico. Nos llevamos las patas de conejo. Nos llevamos la carne de zombie. Si. Mmm. Nos llevamos esto. Y esto. Vamos a ver. Dejamos la mesa. De crafteo. Pero lo que si nos vamos a llevar. Va a ser esto. El yunque. Señor yunque. Vengase. Es más importante. Que. A ver. Nos llevamos esto por esto. Y. T. Esto. Hay que ser sinceros chicos. Estos pollos quedarán aquí para recordar. Vamos a ver. Que hago. Momento en el que tienes que decidir. A ver. O igual. No tengo que decidir. Solo tengo que poner. Así. Así. Un poco de por aquí. Vamos. Que se puede. No quiero hacer puertas. Tu tu tu. Un poco más. Esto. Y. Estos 5. Los dejamos. Pasamos de ellos. Nos quedamos con esto. Ta 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 ta. Ta ta ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Mmm. Y nos llevamos el carbón. Uy. Dejó de llover. Genial. Y ya lo necesitamos. Tenemos. Pólvora. Vamos a ver. Más carbón. Es que no puedo. No puedo. No puedo. No puedo llevarme todo. Aunque quisiera. Me gustaría. Pero no puedo. Desafortunadamente. No puedo cargar con todo. Y es una triste realidad. Que voy a tener que aceptar. En algún momento. Un momento. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Uff. Uff. Muy bien. Y. Tu 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 tu. Ok. Es que. Uff. Mmm. No sé. No sé. Qué soltar. Es que no puedo soltar nada. No. No. Supongo. Que el carbón se quedará ahí. Y vamos a seguir explorando. Más adelante. Vamos a ver. Encontrar cositas nuevas. Y. Pues nada. Deseenme. Suerte. Espero no dejar nada atrás. Supongo que llevamos todo lo que es realmente importante. Y. Parece que este lugar. Tiene buenas cosas. Porque. Ya nos están esperando. Nuevas aventuras. Y. Pues. Vamos a ver. Muy bien chicos. Vamos a explorar este lugar. Es como. Un. Un. Bosque muy extraño. Vamos a seguir. Explorando aquí. Un poco. Vamos a ver. Si. Tenemos. Bueno. Vamos a ver. Tiene que ahí había una oveja. Y. Nunca supe. Que ahí estaba. Si no me hubiera hecho una cama. Y me hubiera quitado de problemas. Pero bueno. Vamos a ver. Mmm. Champiñón. Hasta aquí lo dejamos chicos. Voy a estar explorando por aquí un poco. Deseanme suerte. Y. Pues. Nada. Que se diviertan. Y. Adiós.